¡Ay, mi casita de papas! ¡Ay, mis naranjos de flor! Todo se perdió por esa ingrata Que me abandonó por otro amor Por la vereda que pasa Una mañana se fue ¡Ay, el dolor que me mata! Es el pensar que la quise y por ella muy solo quedé ¡Ay! ¡Ay, mi casita de papas! ¡Ay, mis naranjos de flor! Árboles que lloran con el viento Quedaste un amor que no volvió Por la vereda que pasa ¿Dónde partió mi querer? ¡Ay, mi casita de papas! Quedó grabado el recuerdo infinito de aquella mujer ¡Ay, mi casita de papas! 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 Amor por dinero Es amor malvado ¡Ay, mi casita de papas! Y aquí te han comprado Besos callejeros Y que me importa Saber que tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Voy a sacar mi boleto Ese camión Ya me espera Lo sacaré Sin regreso Porque tal vez Ya no vuelvas Camioncito No te vayas Espérate Otro ratito Ya sonó la campanada No encuentro Mi rebocito Corre, corre Camioncito Y dale vuelo Al motor Corre, corre Camioncito Camioncito Me está esperando Mi amor Al conductor Le pregunto Sus frenos Son de primera Son de primera Por frenos No me preocupo Si es buena La carretera Como no trae Como no trae ayudante Como no trae ayudante Me avisa Cuando usted diera No más me suelta el volante No paro hasta la frontera Corre, corre Corre, corre Corre, corre Camioncito Según tu acelerador Corre, corre 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 Mira, corre lima Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste es vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Que amargas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero es en vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Tan solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste es vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir Amor desgraciado Me has envenenado Como me has dejado Como me has dejado Por tu culpa vivo, cargada de penas en mi soledad Amor desgraciado Me has envenenado Y te considero Y te considero El peor enemigo De la humanidad Si preguntas a la noche por mi Te dirán lo que por ti yo sufrí Que te quise con locura Y a veces te fuiste para no volver Pido a Dios que no me venga a rogar No te voy a decirme que se muere sin mi Yo me siento tan a gusto que a ti No quiero volverme a ver Si preguntas a la noche por mi Si preguntas a la noche por mi Te dirán lo que por ti yo sufrí Que te quise con locura Y a veces te fuiste para no volver Pido a Dios que no me venga a rogar Y a decirme que se muere sin mi Yo me siento tan a gusto que al fin No quiero volverme a ver Amor desgraciado Me has envenenado Y te considero El peor enemigo De la humanidad Música Y eres cachito de sol Cristalito de ilusión Eres granito de azúcar Envuelto en el manto Mágico de amor Tú no puedes sonreír Sin quebrar un corazón Eres una maravilla Calimán extraño Que mata sin dolor Tus encantos de mujer Yo los quiero acariciar Yo los quiero acariciar Aunque me mate el intento Yo los tengo que gozar Vamos cachito de sol Un día Un día solo para mí Aunque sea por un momento Clávate muy dentro Séntese a mí a morir Música Tus encantos de mujer Yo los quiero acariciar Aunque me mate el intento Yo los quiero acariciar Yo los quiero acariciar Yo los quiero acariciar Yo los quiero acariciar Vamos cachito de sol Brilla solo para mí Aunque sea por un momento Clávate muy dentro Sentente a mi amor Pedacito de mi corazón No me vayas a decir adiós Si tú sabes que vas a volver Que no has de poder vivir sin mi amor Pedacito de mi corazón Es inútil que te quieras ir Sin mis besos no podrás vivir Y vas a sentir amargo dolor Tú bien lo sabes Que eres mi vida No es de mentiras Tampoco eres Pedacito de mi corazón Es inútil que te quieras ir Sin mis besos no podrás vivir Y vas a sentir amargo dolor Tú bien lo sabes Que eres mi vida Que eres mi vida No es de mentiras Tampoco eres Pedacito de mi corazón Es inútil que te quieras ir Es inútil que te quieras ir Sin mis besos no podrás vivir Y vas a sentir amargo dolor Porque ha perdido una perla Y llora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavorrear Porque han pasado las horas Y la barca no llegó Está llorando en el puerto Está llorando en el puerto La novia La novia La novia La novia La novia La novia Por todo lo que más quiera Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Que me vas a querer mucho Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Mañana cuando te alejes Viajera de la ilusión Pero ya perdí contigo Te llevas mi corazón Y una concha está llorando Porque su perla perdió Que harán mis ojos mañana Cuando le digas que no Por todo lo que más quiera Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Que me vas a querer mucho Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Al barrio de los malditos Voy a ver a una mujer Para darle sus besitos Y probarles mi querer Aunque me ladren los perros A mí no me han de morder Cuando paso por el puente Le pregunto yo a mi amor Como no le temo a nadie Y ni me falta el valor El que quiera a mi morena Que me pida mi favor Los amigos de tu hermano Me quisieron asustar Me encontraron en la calle Me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños Porque no pudieron más Me dice en el rancherito Pero no me llamo así Las señas yo se las pinto Porque yo no soy de aquí Yo vengo de Corpus Christi La tierra donde nací Pero no me llaman Que me llaman Y no cuantas Que me llaman La casa de Dios está de blanco Te estás casando con un hombre de dinero Y sabiendo que te amo tanto, tanto Ya no te importa saber si yo me muero Tuviste valor para invitarme Para clavarme tan certera apuñalada Yo te cubro y llorando por mi madre Que ya no vuelvo a querer con toda mi alma ¿Qué pasaría si yo dijera una palabra? Para que todo el mundo lo supiera ¿Qué pasaría si con razón yo te gritara? Una palabra que dijera traicionera Esta noche te irás para Acapulco Para que goces de las mieles de la vida Y tu olvido será como un sepulcro Donde descansan las penas que tenía Mientras tanto que vivas muy dichosa Y que se pierda tu recuerdo en la distancia Si es que toca a tu puerta la desgracia Era culpable tu boca mentirosa Yo viviré toda mi vida atormentado Que nadie sepa que recuerdo de tu nombre Que nadie sepa que en tu vida soy el hombre Que representa la verdad de tu pasado Que nadie te UH 110 1 1 1 2 2 2 Gracias.